El secretario de Economía del Gobierno Federal, Idelfonso Guajardo, visitó la ciudad de San Luis Potosí para sostener una reunión con el sector empresarial potosino, con quien dialogó sobre las implicaciones y los alcances del nuevo Tratado de Libre Comercio en distintos ramos como son el del acero y el automotriz. El funcionario, en rueda de prensa, habló de la decisión que tomó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de no darle continuidad al proyecto del aeropuerto de Texcoco tras la consulta pública que se llevó a cabo en los pasados días. En este sentido, Idelfonso Guajardo aseguró que, a pesar de estas declaraciones, la actual Administración Federal continuará con las obras del aeropuerto de Texcoco sin la cancelación de ninguno de los contratos vigentes, siendo congruente con sus decisiones. Sobre las afectaciones que se puedan presentar en materia económica por esta situación, indicó que no se contempla una debacle económica en el país, tal y como se maneja en algunos medios. El tipo de cambio en México desde hace mucho es por sistema de flotación, así es que no hay decisiones discrecionales. Simplemente de un día para otro se mueve de acuerdo a las condiciones. Entonces no hay elementos como los que usted refiere que ocurrieron en el proceso en 1994, donde el gobierno era el que determinaba el precio del dólar. Ahora el mercado también determina el precio del dólar. Azdrúbal Vélez y Adrián León, CN13 Noticias.